Hola chicos aquí Carta de Cadena Hoy os voy a traer a partir de ahora una nueva serie de gameplays del Knight of Azure En un principio os iba a traer el del otro juego que era el Ratchet & Clank pero por lo visto prácticamente todas las cinemáticas están protegidas por copyright y no quiero que se me deterriere el estado del canal y he visto que el Knight of Azure pues hace apenas un mes que ha salido y pues para variar un poco porque entre el Dragon Age y el Dark Souls tenemos como mucha época medieval y me apetecía cambiar un poquito y por eso os voy a traer este juego que es más bien Japo el juego lo he pillado principalmente porque yo he jugado a los Atelier que es de... me parece que los creadores o desarrolladores del Knight of Azure estaban relacionados y seguramente cuando salga el siguiente Atelier también os lo voy a traer el juego está en inglés y mi nivel de inglés viene a ser nivel de inglés gamer es decir que puede ser que en un principio me cueste un poco orientarme pero espero que pueda hacerlo sin problema recordad que es el primer gameplay y por lo tanto puede tardar un poco espero que disfrutéis esta nueva serie es esta nueva serie que es el primer día que es el primer día que es el primer día Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un evento. Un evento. Ya empiezan los eventos. Que pronto. A ver. Menú. Ah. Me gusta el menú. El nivel. Las estadísticas. Cuanto necesito. Accesorios. Dinero. Lo de la sangre no sé para qué es. Mil de sangre. A ver. Servant. 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 Vale. Parece que va a ser más bien una... Coleccionar Servants. Aquí puedo ver el nivel que tienen. Las habilidades. Vale. Este es puramente de ataque. Sanación. Este es más bien protege y causa malus. Cuando se... Ah. Y estos son condiciones. Vale. Y aquí puedo ver cuáles Servants puedo usar. De momento como solo tengo tres. Parece que no puedo hacer gran cosa. Equip. Attack. Vale. Esto era la... Reduce. Increase. Reduce. Vale. Este como es de ataque le voy a poner esto. Aquí he visto... El anillo de Moebius. Reduce... El tiempo para recuperarse de la muerte. Vale. Este como tiene poca defensa también se lo voy a poner. Y este como tiene que aguantar aumenta la vida. Y reduce el coste de invocación. Ah. El coste de invocación. No me dice cuánto cuesta invocarlo. No. Parece que no me lo dice. Ah. Pero me dicen que son... Estos dos son débiles al fuego. Vale. Y puedo tener hasta cuatro barajas. Bien, bien. No. A ver equipo. No tengo nada equipado. Y el inventario... No me dan nada para empezar. Ah, tengo que hacer como una especie de moneda. Para ir avanzando. Vale. Enciclopedia, la guía de batalla, reminiscencia. Ah, vienen a ser así como... Imágenes. Vale. Pues vamos a ver si... Elimina enemigos para conseguir reliquias. Vale, esto es lo de la guía de batalla. Elogiaré yo tranquilamente. Vamos a ver si podemos comprar algo. Vamos a ver si podemos comprar algo. A ver... No, no tengo nada para vender. Comprar. ¿En serio? ¿Se lo vende para esto? Diamante azul. El daño que recibes de los enemigos reduce en cuatro. Pues creo que de momento voy a quedarme con este. Como ya tengo al Raune para... Curarme. A ver... ¿El aspecto me cambio? No. Bueno, no pasa nada. Vale, pues vamos a ver qué es esto de los eventos. Ya no hay ninguno. Antes había aquí una de madera. Se me habrá movido o algo. Vale. 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 ¿Es de qué tipo? Ah, esto viene a ser como una especie de diario De la que nos han secuestrado Y nos ha cambiado aquí otra vez El que estaba Quiere más árboles Tome map Ahora no sé por cuál tengo que salir Por si izquierda o derecha O tengo que ir por arriba A ver, no, por aquí no El pelo como si se le mueve un poco raro, ¿no? Elevador A la suite Tengo una suite ¿Se supone que están aquí mis invocaciones? Ah, yo me esperaba que hubiera también Teniendo una suite Algo en plan Una librería para coleccionables De momento La invocación esta es la que mejor me cae Y diría Que hay que ir hacia adelante ¿Lo he acertado? Parece que sí Vamos a probar, a ver Hotel Ah, puedo mantener el pulsado cuadrado Para que vaya más rápido Vale Un lago jardín No, no, no Tengo que ir purificando áreas Así que no solo tengo que salvar A la chica Sino que además tengo que purificar el área Ahí estoy viendo un cofre Aquí ¿Verdad? ¡Ojo! ¡Me ha seguido el gato! ¡Lo he sabido! Black Butterfleet ¿Eh? ¿Usa Los servants Para conseguir ventaja Y cargar Onward? Tengo contrarreloj, tengo que asignar un servan líder, este servan ignora el coste inicial de invocación, y es invocado al principio de la batalla, por favor asigna tu servan más fiable o algo así, ah vale, que se invoca el primero que tengo, pues vamos a ir rápido, que si hay contrarreloj, mejor no nos entretenemos demasiado, si te encuentras con demasiados enemigos, utiliza el golem de madera, un momento, pero yo no he invocado al dinosaurio, como es que ha aparecido, esto que se supone que es una especie de brote, oh el menudo salto pegado ahí, el botín, ah estoy consiguiendo reliquias, esto es lo que yo quería, a ver por aquí, esto que son parientes del invocación que tengo yo, estoy consiguiendo sangre más más uno, más tres, pero es que no se para que sirve la sangre esta, a lo mejor lo voy a necesitar para mejorarme las invocaciones, no me había fijado que el golem se llamaba álvaro, se me hace raro ver un nombre español en un juego japonés, un gato, ah vale, por aquí no puedo ir, ¿tampoco por aquí? vale, este ya está los gastos estos me da que son algo así como monstruos, que si les doy a tiempo consigo un botín o algo, pero no lo tengo muy claro, y esto que es, que se ha cristalizado o algo así, una experiencia traumática, vale, hemos llegado en nada, en tres minutos, hemos tardado, eso lo hemos visto antes, eso lo hemos visto antes, eso lo hemos visto antes, no me no moñecas, así que necesito muñecas para hacer un ritual para invocar demonios, o sea, ¿Qué? ¿Quién es angesado? ¿No? ¿Tú también señores? ¿Esto es una manzana? ¡Ah! ¡No se me ha comido el anillo! ¿Eso es una manzana? ¿Por qué se me ha comido el anillo? ¿Utiliza para infligir daño? Sí, bueno, eso ya lo tenía pensado. Quito como 12. ¿Seguro que esto es el ataque fuerte? Vale, por aquí no puedo ir. ¿Qué pasa si yo lo tengo? ¡No puedo ir! Me he vuelto a equivocar de botón. ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! Vale, ahí me he vuelto a equivocar de botón. no sé si me estoy entreteniendo demasiado o es que voy corto de tiempo se me está escapando el gato cada dos por tres ojo puede que uno de tus servants puedan quitarte los obstáculos de en medio o algo así según he entendido por aquí creo que es donde estaba la piedra de antes reunidos un poco no sé si les daré a todos sí voy a sacar uno grande ahora vale si hago así ah los puedo invocar a todos pensaba que se lo podía invocar una vez y luego estaba el líder que se invocaba como por sin coste así que siempre y cuando tenga suficiente magia podré invocar a los tres eso está bien son de aliviar con el mundo no estoy segura de la paz también no sé si hay que olvidarlo 개 vamos, pégale pues ya está, ¿no? como queda alguno ¿hay algo ahí? por el cual tenga que romper estas piedras era una trampa yo me voy a ir ah, las telarañas estas bueno, lo de que me impiden el movimiento ya me lo imaginaba las arañas estas veo que aguantan bastante igual que los golems ah, esto sí que es un buen botín a ver piedra rúnica, sombrero diría que acabo de sacar algo bueno ya estamos ante la puerta del jefe ¿esto va por salas? no soy yo, está sonando el juego ¿está? ¿está? no hay más señal vaya asco de línea no no hay más señal 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 ¿es verdad el ritual? Ya llegué al hotel, pero... Vamos a probar Reporte de la noche La experiencia que hemos conseguido Ah, esto es un repaso de los objetos que hemos conseguido A ver De este tenemos unos cuantos Así que voy a vender un par O los he vendido todo Ahora me he quedado un poco como he ido A ver, formación Vamos a invocar A ver que Parece que conseguiremos una especie de muñeca de cuerda Vamos a ver ¿Y qué hemos sacado? Anda Me gusta esta invocación Tiene buena pinta Ah, y le puedo poner nombre y todo No, Sofía Ya me parece un buen nombre Voy a dejarlo con Sofía Ah, vale No es que le pueda poner nombre Es que puedo decir Me está diciendo si el nombre me gusta A ver Isabela Ah, vale Tiene una cantidad limitada de nombres Pues voy a llamarla Sofía A ver ¿De qué tipo es? Ataque Ataque defensa Acción de invocación Escudo divino Está centrado En proteger a los aliados de los ataques Con poderes telequinéticos Usa magia para atacar Si medita Recupera vida Pero entonces se vuelve vulnerable Bueno, no tienen malos Estatus Con esto ya tengo Si tuviera que clasificarlo Como si fuera Un juego normal Sería el guerrero La La sacerdote que cura El caballero tanque Y el mago No está mal, no está mal Vamos a ver ahora el equipo A ver, yo lo que tengo ahora Me reduce el daño De los enemigos en cuatro ¿Y esto qué hace? A ver Incremento el daño De golpe en diez Aumento la defensa en cinco Aumento la resistencia al golpe en cincuenta Aumento el ataque en cinco Vale Creo que con eso ya puedo A ver Equipo Equipo Él ahora tiene la melena esta Que se la voy a dejar ¿Y a ti qué te voy a dar? Creo que te voy a dar Esto Que te aumentará el mana Favorito Ah, puedo guardar también como favoritos Eso está bien Aunque me da la sensación De que hay más bien poquitos De que hay más bien Pero ya no 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 A ver, a ver, ¿cómo? Puedes utilizar... Para encantar un Servan y aumentar su poder usando un ritual de actualización. Se puede encantar un Servan un máximo de 50 veces. Selecciona Craft Deck. En el menú. Para empezar a... Vale, a ver. ¿Devolver a Oblivion? ¿En serio? ¿Se llama Oblivion? A ver, ¿cómo se hace esto? ¿No puedo? No, espera. Ah, vale. Necesito un Zetis para poder invocar algo. Vale. Vale, vale, vale. Bueno chicos, pues espero que os esté gustando el juego. Parece que tenemos un camino por delante porque si va contra reloj, de hecho va mejor. Porque así puedo ir subiendo las peleas de uno en uno. Más o menos llevo el tiempo. Los mapas y todo. Yo voy a estar trasteando un poquito con los penos y todo. A ver si encuentro cómo se hace esto de mejorar a los personajes. Si es que me lo he saltado o algo. Y también voy a hacer Menda y demás de equipo. Si os ha gustado la nueva... Si os está gustando esta nueva serie. Dadle like. Dejad abajo en los comentarios. Si habéis visto algo que me he saltado o me podríais recomendar que intentase hacer algo. Compartidlo con los amigos. Y si es la primera vez que veis uno de mis vídeos. Pues que sepáis que tengo otros juegos en el canal. Y os podéis suscribir para así estar al tanto de cuando lo suba. Nos vemos en el próximo gameplay chicos. ¡Gracias!